Ustedes, quiero cantar con ustedes, quiero cantar con ellos, ellos vieron el programa, lo vieron el sábado pasado, espectacular, hacemos esa canción, no los conozco, alguna vez los vio ustedes, no, nosotros te vimos muchas veces, pero presentando noticias, bueno, se animan con las palmas, la misma canción del otro día, Elvis Presley, a ver vamos, con el micrófono vamos. Ustedes, sí, si, 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 Ustedes, gu, se, si, eh, no, nosotros contamos una semana. Bueno, you ain't never caught a rabbit, you ain't no friend, no star. Esto es impecable. Quiebre de cadera en la pehue. Qué bueno, ¿qué? Viernes de octubre y noviembre en el Bermacafé. ¿A qué hora los vemos? 23-45. 23-45, un grupo tremendo ahí en el Bermacafé. Gracias por estar, fuerte el aplauso, señores. ¡Vox Pop! ¡Muy bien! ¡Maru! Muchas gracias.